Estamos junto a Andrés Calamaro aquí en el Teatro Monumental, en exclusiva para ustedes en Vía X. Andrés, ¿qué se sintió tocar frente a todo este público junto a los fabulosos Cadillacs en este escenario? Se sintió muy bien, muy bien. Mirá, los Cadillacs en un momento muy buenos son mis amigos. Muchas gracias Andrés.